Deliciosos días, este es un tamal de arándanos relleno de natilla Mmmmm, órale exquisito Pues cuéntenme cuál es su tamal favorito Este es uno de mis favoritos, miren que ricura Mmmmm, órale comenten aquí abajo en el cuadro de comentarios Y no olviden suscribirse, soy Greg Deliciosos días, nos vemos, chao Mmmmm, mmmmm, uuuuh, uuuuh